Vigiana Olvidó su cuerpo Y unas ganas de escapar Dejó su vida Dobrando una esquina Se cansado de Andar para atrás Dejó su fiebre En un baño de luna Reprimió los sentidos Y no escuchó más Ya es tarde para ella Ya dejó de soñar Dejó de pensar Las estrellas bajo la tierra Y quiso escapar Las estrellas bajo la tierra Viviana está muy aburrida Dejó su alma En el colegio Terminó de pensar fantasías Pudo ver el otro lado Del espejo Viviana es una Fraccionaria No tanto un árbol Escribió más Sus hijos se los mataron Me la dejaron soñar Viviana Escribió más Dime Escribió más Dejó No tanto un árbol Gracias.